La fuga de imágenes de los paneles frontales del Huawei Mate 20 y Mate 20 Pro nos muestran resoluciones y otros detalles. Ahora, además, hay segmentos de emisión imposible que evolucionan en el hecho de que el Google Pixel 3 XL que hemos visto posiblemente es falso y ese Nokia con cinco lentes hace una nueva aparición y se ve bastante rara. Soy Jaime Rivera, definitivamente es viernes y estoy viendo de que, a ver, y hasta hoy me doy cuenta de que tenemos eliminatorias de la UEFA. No, hasta en este momento, gracias Samuel por recordármelo, esto es Paganava Diario patrocinado por Honor. Comencemos las noticias oficiales con promociones para aquellos de ustedes que andan buscando el Samsung Galaxy Note 9. Nuestra reseña en inglés está a punto de lanzarse, el teléfono está fantástico, muchas cosas. $859 dólares en eBay está ahorita y es la versión con doble chip, como le decimos en Honduras, o doble SIM card para aquellos de ustedes que quieren otra terminología. Mismas especificaciones, todos los colores. Ahora, lo que no nos podemos confirmar es si hay garantía o no. Pueden aprender más en los enlaces de la descripción. Ahora, hemos visto tantos rumores de ese Nokia con cinco lentes, ya vemos imágenes y ahora tenemos otras. Definitivamente, esto se ve como un mal trabajo de Photoshop, en mi opinión, pero puedo estar equivocado. Tenemos rumores sobre las especificaciones de los lentes, el hecho de que uno va a servir para bokeh, el otro va a servir para telephoto y así sucesivamente. Hay tantas cosas que puede hacer este teléfono. En teoría, veamos si al final se termina dando. Ahora, para aquellos de ustedes que creían de que Apple iba a hacer el cambio a USB-C para los próximos iPhones, sí y no. Sí vamos a tener USB-C en una punta del conector hacia el cargador de 18 watts que permite carga rápida a través de Lightning. Así que no, no vamos a tener la última tecnología, pero sí definitivamente cargado rápido en el iPhone será fantástico, porque actualmente es una tortuga. Veamos si al final se termina dando esto también. Ahora, para aquellos de ustedes que han seguido la novela de La Reina del Sur, con todo este caso de Misión Imposible, con el Google Pixel 3 XL que se ha fugado, que se perdió en Rusia, que no sé qué. Esto es interesante. Tenemos un colega que se dedica a YouTube Front Page Tech. Me encanta el contenido de ellos. Aparentemente, Google se ha comunicado con ellos, les ha pedido contenido de cierto video donde ellos están burlándose del diseño del teléfono. Entonces, él hace un muy buen punto en el video. Si Google les está pidiendo contenido para burlarse del teléfono, eso significa que posiblemente ese no sea el diseño final. Y sería un cambio bastante interesante, una forma nueva de ver cómo el protagonista de la novela pierde la vista o termina en silla de rueda. Ustedes saben cómo terminan esas novelas. Vamos a ver qué termina pasando en el evento del 9 de octubre que ya es oficial. Y finalmente, las noticias más interesantes del día tienen que ver con el Huawei Mate 20, Mate 20 Pro. Estaremos cubriendo el evento el 16 de octubre y es oficial. Y nos parece bastante interesante ciertas cosas. Tenemos imágenes de las dos pantallas. Por lo visto, en el Mate 20 tendremos un notch, una pestaña mucho más pequeña, pero menos resolución, lo cual nos molestó un poquito con el lanzamiento del Mate 10, donde la resolución era mayor en el normal que en el Pro. Pero, ahora por lo visto, el Pro va a tener una mejor resolución. El problema es que trae una pestaña muchísimo más grande. No sabemos cuál es el propósito, pero dinos en los comentarios qué piensas. ¿Te gusta el hecho de que el Pro va a tener una pestaña más grande, un notch más grande o no te molesta? En el caso mío, honestamente, a estas alturas del partido, con tanto teléfono o con notch hoy en día, ya me da igual. Pero sí nos interesa saber qué piensas en los comentarios. Y de la misma forma, te pedimos de que dejes hasta el final para un mensaje de nuestro patrocinador que permite que el video sea posible. Amigos, nuevamente, muchísimas gracias por sintonizarnos. Te pedimos de suscribas al canal, tanto en inglés como en español, para más contenido como este. Puedes seguirme a mí en redes sociales, Jaime Young, Bajo River en Twitter, Jaime River en Instagram. Te agradeceremos un like a este video si te gustó lo que viste. Nos vemos la próxima semana con más contenido y tendremos más este fin de semana también.